La comunidad cada día busca más, mejorar su vida con el turismo. La comunidad cada día busca más, mejorar su vida con el turismo. La comunidad cada día tiene mucho camino por recorrer a una concertación y a un trabajo conjunto que hasta este momento, inconsultas y desafortunadamente, si no hay mesa, si no hay concertación, mira que todos los años a lo largo de los mismos recorridos. Disfruten de la feria y muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!